¡Gol! Vamos a hacer una versión de Sagrada Familia. Un cabrón de guitarra, por favor. Hay que darle tiempo. ¡Toca con la polla! ¡Toca con la polla! ¡Toca con la polla! que te gusta un masaje se los ha de mirar de Ciudadanos se los ha de mirar de Ciudadanos bueno, a ver, ¿estás de penetración o no? jodemos, y eso que eres rápido ¿dónde está este eterno trastorno que cuenta unos chistes que da gusto? ¿dónde está? ¿dónde está? que yo no me aseguro voy a subir y rellenar esa vamos 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 a hacer una de humanos, romanos o lo que queráis la canta este señor que pasó suyo va a tocar y yo creo que va a sonar como los plasmatix va a tocar como los set pistols hostia buena como los plasmatix pero me tengo que... os enseñan las dentas que va a sonar Jeff pero solo las dentas vamos 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 1, 2, 4 2, 3 2, 3 2, 1 2, 3 2, 3 2, 1 3 2, 2 3 3 ¡Los de aquí no perdí la espécie! ¡Los de aquí no perdí la espécie! ¡Los de aquí no perdí la espécie! Con un par de pelotinas que Patrick nunca nos encerra. Pero ¿por qué no os animáis? Lo tengo aquí bien abierto, ¿sabes?